Mi nombre es Mariana Aguilar, yo soy la que lleva el registro del Grupo Euro. Yo comencé como sabanera, pero al transcurrir de los años fui ascendiendo a llevar el registro ahora, que eso se lleva particularmente en todas las haciendas del centro de recría. Es decir, trabajar en las haciendas, que me ha dado el privilegio de estar aquí hoy, de llevar lo que llevo, de ser lo que soy. Es un orgullo trabajar con los búfalos, porque son unos animales que sirven para carne, yogur, queso, todo tipo de alimentación que se puede utilizar en Venezuela. Sigo dando aquí mi granito de arena, porque me siento orgullosa de ser venezolana, porque Venezuela lo tiene todo.